Gracias Fidel, muy amable. Efectivamente, buenos días, he reiterado Somayabeque se aseguró en la cima de la Serie Nacional de Béisbol tras vencer a Sigo de Ávila este jueves con la echada de tres carreras. Tenemos que el prometedor lanzador Marlon Vega se llevó el éxito en lo personal, apoyado en cuadrangular de Juan Carlos Hernández, con dos a bordo en la baja del sexto inning. El también diestro avileño Fernando Betanzo fue un digno rival, pero cayó derrotado. La isla, por su parte, dispuso de Granma una por cero y completó una inesperada barrida. Esa fue la única anotación de los vigentes campeones frente al picheo pinero en 27 entradas. Significar la gran labor desde la lomita de lanzar del abridor Dorbis Navarro con el auxilio de Kendry Hernández, quien se apuntó salvamento. Entre tanto, Santiago fue mejor que Artemisa 6 por 1 en choque, donde el zurdo de las avispas Luis Fonseca alcanzó su cuarto rescate y es líder en solitario en este departamento. Alberto Bicet caminó siete capítulos sin muchos contratiempos y ya tiene dos victorias en la temporada. Rubén Sánchez votó la pelota del parque artemiseño. Pinar dejó al campo a Guantánamo en Regla y Baf 9 por 8. Los vegueros supieron remontar desventaja de 7 por 1. Fran Luis Medina, de relevo, tuvo cierre de altos quilates y ganó su primer juego de la campaña. Aunque se conectaron 29 hits entre los dos equipos, no hubo vuelas cercas. En otro resultado, las tunas aventajó Villaclara 10 por 7 con racimo de 7 anotaciones en la alta del séptimo. Ataques de los leñadores de 15 imparables fueron suficientes, incluidos tres batazos de vuelta completa. La dupla de Alberto Civil y Josbel Alarcón hicieron la tarea desde el box, dejándole el fracaso a Freddy Asiel. Los elefantes de Cienfuegos doblegaron a los toros de Camagüey y le aplicaron el escobazo. Se enfrascaron ambos conjuntos en 12 peleados innings. En causa perdida, el agramontino Luis González despachó la pelota del Estadio Sureño. Fue una tarde magistral para el camarero Cienfueguero Orlando Santos al batear de 6-4. En el latino se produjo el único knockout de la jornada, pizarra final de 19 por 8 para los leones de industriales. Los azules pisaron el jón en todos los capítulos. Andrés Hernández conectó par de cuadrangulares y una vez lo hizo el novato alguinero Víctor Paz, su primero en series nacionales. Dato negativo para el picheo de los cachorros, regalaron 12 boletos. Finalmente el juego entre Matanzas y Santispíritus fue suspendido. Varios integrantes de los gallos fueron positivos al test de antígeno. Y a la espera hoy de las pruebas concluyentes de PCR, se conocerá si pueden celebrar el cotejo particular ante industriales este fin de semana en el huelga. Seguimos con más importantes temas en la organización de la Liga Superior de Baloncesto. Con vista a mantenerla entre los principales espectáculos deportivos, se analizaron en reunión celebrada este jueves. Sobre el tema, la comisionada nacional Dalia Henry ofreció sus declaraciones al colega Guillermo Rodríguez. Bueno, en este momento acabamos de realizar, no podemos decir que un congresillo técnico, sino una sesión de trabajo muy importante, donde hemos estado puntualizando algunos aspectos para poder lograr en conjunto con el organismo que el baloncesto, la Liga Superior, sea un espectáculo. Bueno, hemos tomado algunas medidas, hemos revisado algunos aspectos sobre la disciplina de los atletas, entrenadores, la responsabilidad de los jefes técnicos y demás. Y hemos tenido un contacto con las provincias para ver en estos momentos qué condiciones están. ¿Qué es lo que hoy actualmente estamos evaluando? Se lo está evaluando la dirección del organismo, programación deportiva, aseguramientos y demás, el comienzo de la Liga. Nosotros tenemos un programa, pero se está evaluando hoy en día, por las condiciones que todo el mundo conoce, las condiciones que existen en el país, que la Liga comience con un aseguramiento adecuado. Por tanto, se está evaluando por parte de todos los factores de nuestro organismo el comienzo de la Liga Superior. Creo que el comienzo, según la fecha que se determine, se va a lograr que sea una liga que tenga de quiera, con todos los requisitos que se puedan cumplir y poder llegar el baloncesto a toda la afición, a todo el pueblo cubano que realmente necesita de ver baloncesto y de ver actividades deportivas. Mañana sábado será inaugurado el torneo de apertura de la Liga Cubana de Fútbol, el pentacampeón cubano, Ciego de Ávila, será anfitrión de Santispíritus en la cancha de Morón. Los tiburones fueron abanderados en el Parque José Martí de la capital avileña. Son los tiburones del fútbol cubano el mejor equipo de la pasada Liga Nacional, interrumpida por la COVID-19. En el momento que fue suspendida la temporada, el once avileño marchaba invicto en la primera posición del torneo de clausura, con cuatro puntos de ventaja sobre Villaclara, su más cercano perseguidor. Dos años han transcurrido, pero el ímpetu ganador continúa en las filas de los cinco veces campeones de Cuba. El compromiso de mantenerse en la cima quedó patentizado durante la ceremonia de abanderamiento, realizada este jueves en el Parque José Martí de la capital provincial. El miembro de la Selección Nacional, Asmel Núñez, además de líder, es el abanderado en esta ocasión, mientras la responsabilidad de capitán recae en el defensa Josel Perdomo, quien anunció los propósitos en nombre del colectivo. Quise terminar lo que no pudimos terminar antes del COVID y me dieron la responsabilidad ahora de ser capitán por los años de experiencia que tengo jugando y es una responsabilidad muy importante para mí porque creo que este va a ser mi último año como jugador y voy a darlo todo en cuanto a responsabilidad y en cuanto a dedicación en el terreno del fútbol. La futura joven es muy buenos talentos, ahora con este reglamento del campeonato que tiene que jugar un atleta juvenil obligado en la alineación titular y hay que tener máximo tres en el 18. Es algo importante porque así ellos se van desarrollando y muy buenos talentos en el fútbol avileño. Me he quedado impresionado con el talento que hay de estos muchachos jóvenes ahora. Me siento bien mentalmente, afuera de la cancha estoy ayudando a los muchachos, adentro también los estoy ayudando, cada día vamos que podemos más, vamos que podemos más, apoyándolos en todo y yo sé que con la ayuda de Dios todo me va a salir bien. Los tiburones serán anfitriones de Santispíritus este sábado en la cancha del Complejo Deportivo Sergio Alonso Grandal de la ciudad de Morón. Desde Ciego de Ávila, Randol Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.